¡Aaaaaaah! ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Van para Dominguez? ¡Nada! ¿Qué? ¡López! ¡López! ¡Perdón! ¡López! ¡López! Y que sea la última vez Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo, amigo? Esto es... Ñam, Ñam, Extravaganza Yeah Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza Donde todo se trata de tragar y platicar El día de hoy me encuentro rodeado de muchas, 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 muchas mujeres Donde tenemos una degustación de la experiencia oaxaqueña Así que no perdamos tiempo, vayamos presentándolas Una ya estuvo aquí, un fuerte aplauso para Tessaía ¡Te envenenaste la vez pasada! Envenené, pero sobreviví ¡Fuerte aplauso, por favor, para Dessaía! ¡Uribe! ¡Barbara Dominguez! ¡Barbara López! ¡Barbara López, perdón! ¡Barbara López! ¡Me confundí! ¿Qué rompiste? ¡Barbara Dominguez, discúlpame! Ya rompí dos cosas, qué pena ¿Vas a ver más caro esto? Bueno, ¿hazó bien? Ah, ahí viene el emplantado de bien Se me está quemando Horacio ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Tenemos que esperar a que termine ahí Está bien ¡No, no, no! Tranquila Tranquila ¡Barbara Dominguez! ¡Barbara López! ¡Barbara López! ¡Perdón! ¡Barbara López! ¡Qué vergüenza! ¡Nicótica macho, por favor! Que vienen, este, que... O sea, ¿por qué tan fancy? Ya me sentí este... ¿O traen, este, coreografía? Sí, traemos coreografía Ah, ok ¿Quieres darle? A ver, ok Y todos volvemos a ver ¿Qué hiciste? No traemos ninguna coreografía Esa no es coreografía, es freestyle Eso es lo que tú crees Ingresemos, ingresemos Comida oaxaqueña y desenfrenada Ya sabemos que los tenemos como pepita en comal Porque aún no vemos a la meca culinaria de la gastronomía mexicana La punta del huaje, Oaxaca Pero a lo que Richie termina de bajar la pancita Para lanzarse las flashitas oaxaqueñas Las tenemos una especie de botana oaxaqueña desenfrenada Tragamos deliciosos chapulines, tazajo, chingos de tortillas E incluso preparamos quesos y mucho, pero mucho mezcal Descubrir este pequeño oasis oaxaqueño en Polanco Fue una bendición culinaria Y bueno, sí es muy, muy delicioso Pero también algo cariñoso O sea, vas a comer rico, pero no te va a costar igual que un tamalito oaxaqueña fuera de tu casa Cerdo capitalista Yo también tengo 29 años ¿Y qué se siente estar casi llegando a los 3? ¡Cachate! Empiezas a asimilar, ¿no? Empiezas a asimilar así como... ¿Dónde cumples tú? Primero de agosto, pero ya antes... ¡Yo el 20! ¿Quién es Leo? ¡Yo el 13! ¡Yo el 13, güey! ¡No! Los leones ¿No creen en los mercidos? Sí, claro Yo soy sagitario, puro fuego Típico de sagitario No sé, ¿qué piensan eso? Yo sí, la neta sí Todas las aquí presentes creen en los horóscopos Sí Creo que la primera vez que nos reunimos todas decidimos... Bueno, vimos que cada una era un horóscopo diferente ¿Han hecho tortillas? O sea, pero acá chido... O sea, pero no más te dan la masa y ya... No están los chismes Sí El chiste es lograr que se inflen Dicen que ese es el mero chiste Sí No, no sabía ¿Viste cómo te hipnoticé? Estaba haciendo las silas Sí, así se inflan Sí, a ver ¿Gustan un curso de hacer tortillas? Va Acepto el reto de la tortilla inflada Arranca el curso de hacer tortillas oficial de Ñam, Ñam Extravaganza con las... Hashtag las desenfrenadas ¿Qué hashtag quieren? ¿Les gusta hacerlo? Somos desenfrenadas Hashtag somos... Perdón 1, 3, 2, 1... Somos desenfrenadas La Rosalía Ay, pues las tortillas Ay, no nos digas así, que dice lesbiana Este... Ah, no, yo... Lo dijo ella, ¿eh? ¿Qué es la metabolización? Es como... No sé, sos buena onda Este... Se pone el maíz con cal Es nuestra bolita Es nuestra bolita Es nuestra bolita No, es nuestra bolita De hecho, que sería un tema, este... Osi maravilloso Vamos, baila Ah, ¿ya tienes? Yo tengo una pregunta Es que hace mucho así ¿Para qué es? Es para hacer esto mismo Sin eso Así Sin tirarla Ey, paso importante En hacer tortillas No las tiren Se aplanan aquí No en el piso Todavía no la ves un diablo ¿Y de aquí todos estos? ¿Tortillo? Y luego ¿Viste? Voy a cagarla Antes que nadie No la vas a cagar ¡No la voy a cagar! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Eso! ¡Eso! Ok, este... ¿Qué nombre le pondrías, Lucía? ¿Qué nombre le pondrías, Lucía? Este... Como lo que te dicen Cuando vas a salir a una obra ¡Mucha mierda! Quiero ver que no la cagues Para empezar, no la tiro ¡Ay, no! ¡Eso! No, ya, vas Coty No, ya, vas Coty Llévate tu bolita y ve al rincón Antes de lo intenté A ver, Coty ¡Coty, maestra! ¡No m*****! ¡No m*****! ¡No m*****! ¡Y varias burbujitas! ¡No una! ¡Pam! Ella trae ventaja ¡Ay! ¡No lo vas a lograr! ¡Eso! 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 Ahí va, ahí va, a tres Ya rindete, amiga Hay que saber cuándo rendirse ¡Eso! ¡Eso! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Eeeeh! ¡Persevera! ¡Venga, venga! El que persevera ¿Pero te das cuenta que...? ¡No! ¡El que persevera! ¡Venga, alcanza, alcanza, alcanza! ¡No, ya la lió! ¡Eeeeh! ¡Ay, güero! Aquí, aquí quisiste volar Sí, tenía que avistar Oye, oye, tampoco empujes Tenía que haber hecho espante ¡Es espante! ¡No, no, no! ¡No! 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 Oigan, la mía está inflando. ¡C*** a su madre! ¡C*** a su madre! Ya puedes vivir solo en mi casa. Llévate tu tortilla de premio. ¿Por qué la quitaste cuando estaba inflando? No, porque ya acabó de... ¿Te quitaste el inflado? No, amiga, empieza a inflar y se retira. ¿Alergias a algún producto? No, no sabemos. Hoy lo vamos a descubrir. Hoy lo descubriremos. ¿Les tocó hacer varios filtros de casting? O que les dijeran, oye, amiga, tenemos... Yo tengo la historia más... Tres años. Hice el casting... Tres años antes de que se filmara, güey. Porque todavía no recaudaban todo lo necesario para hacerla. Entonces, hice el casting y me dijeron, te quedaste. Luego era como de... Bueno, haz este callback con estas actrices. Luego, haz este callback con estas otras actrices y así. Hasta que llegaron estas mujeres... Pues tú fuiste la primer... Desemprimada. Sí. Sí. Eso fue desenfrenando contigo. Luego fuimos... ¿Yo? ¿Y tú? ¿Fuimos yo? ¿Fuimos yo? Fuimos yo. Me acuerdo que me enamoré del proyecto, de la presentación, de todo. Yo decía como que... Y no quería enseñarle que estaba demasiado. Así que... ¿Cómo lo contenías? O sea... Es un proyecto de cuatro chicas, un viaje a Oaxaca, un rol... Se lo dije tal cual. Le dije como... Diego, no quiero que sepas esto, pero como que tu proyecto es todo lo que yo quiero hacer. Porque me encantó. Como que entendí que quería hacer algo diferente. No sé, su visión me gustó mucho y los valores de la serie me encantaron. Y luego me pidieron que hiciera casting para dos personajes. No sé si tú salgas eso. ¡Desemprechisme! 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 ¡Tres años! Güey, me dijeron un día, queremos que hagas casting para ese y para ese. A mí me dijeron que no. Me dijeron, ya cerramos, ya eres tú. Güey, a mí me cagó cuando me dijeron porque dije como... Pero esto es Lucía. Y luego llegaste tú. Llegué yo porque a mí me castearon para ese personaje. Porque lo estaban buscando muchísimo. Una amiga pensó que yo sería perfecta para Marcela. Y cuando yo hice el casting dije... Güey, o sea, lo hice bien. Creo que hice un buen casting y no me sentí mal. Pero dije, ese no es mi personaje y ya valió madres. Y qué triste porque me encanta el proyecto, pero no es para mí. Y me volvieron a hablar así de... Oye, es que te queremos ver para otro personaje. Y yo... ¡Sí! Porque sabía que no me iban a dar ese, la verdad. O sea... Sí. O sea, desde un principio iban medio intuir, salvo a ti que te trajeron en China tres años. Tres años. Bueno, te pudieron haber dicho que no al final. Venga... Ay, perdón. Adobada de cerdo. Ciazo fresco. Ciazo de Oaxaca. Quesillo. Quesadillas. Chile pasilla de mije. Relleno de carne molida. La resta del cerdo. Lasajo. Sesina. Bemelas. Guacamole. Y por supuesto, chapulines. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¿Un mezcalito le entra? Sí. Sí, obvio. Ya es hora. Adiós. 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 Ahora sí va. Ahora sí. La historia de Coty. La historia de Coty es presentada por Mezcal. ¿Cuál era el mezcal que te gustaba? Madre Quiz. La historia de Coty es patrocinada por Mezcal Madre Quiz. No realmente, pero está chido. Búsquenla. Denle mezcal. Le está diciendo que le gusta. Denle mezcal. No sean así. Tengo una amiga, una de mis mejores amigas que tanto amo. Te amo, Kani. Eres mi hija. Te amo. Es que gracias a ella estoy aquí. Sí. O sea, es que fíjate que fuimos a un lugar que nunca habíamos ido, que se llama Pal Dolor. Porque ella decía que ahí estaban buenos los cócteles. Y al lado de la mesa donde nosotros estábamos, estaba Diego el director, Raúl el productor y Pepe Mota, el director de casting. Yo subo al baño y cuando regreso del baño, veo que se me quedan viendo tres vatos así raros. Y le digo a mis amigas, ¿ya vienen esos tipos? Guácala. Típica. Guácala. ¿Qué pedo? Mira cómo nos están viendo. Guácala. Y se acerca Pepe Mota así como, Pepe es un amor de persona. Y llega así, hola chicas, ¿cómo están? ¿Quieren hacer un casting? Y es como de, güey, en un bar diciéndonos eso, no. No, no. Vente acosador. Vente acosador, ¿no? Y sí, yo creo que sí sintió como que estaba haciendo la mala vida. Sí, sí lo sintió, nos dijo. Y entonces pues ya se regresó. Y en eso llega el productor Raúl, que tiene como una cara más bonachona. Y dice, es que sí es real, tenemos el apoyo del gobierno. Va a ser en este teatro. Tenemos el apoyo del gobierno. Y yo así de… El gobierno está apoyando hasta que este horror. ¡Qué horror! El gobierno apoya que vengan a acosar a Mar. Eso es lo que me están diciendo. Me regresaron por tercera vez. Dame tu número de teléfono para que podamos enviarte el casting. Y yo pues… Amigas, queremos aclarar, esto no es tan como… Si una persona se les acerca así… Puede que se trate de trata. Mucho ojo. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañen. Es muy normal que en el parque te aborden así como estamos haciendo castings. ¿Podemos tomarle una foto a tus pies? No, no. ¿A tus pies? Sí. Oh, yeah. Bueno, el primer punto es ya que… La tercera. La tercera. Dije, pues bueno, ten mi número, pero mándame el flyer. Entonces, bueno, no fui el día que iba a hacer casting, que era el sábado. Y me dijeron, ¿cómo? Pues pensamos que ibas a venir y que chalala. Y yo dije, bueno, ¿cuándo voy? Mientras que a nosotras así de… Ah, no llegaste al casting. Mmm… Espera. Más malos trataba, más la buscaba. Y tú tres años así de… Y todavía dije, ¿qué quieres, Netflix? Ahorita no, Netflix. Estoy en mi martini, ya te digo. Pues brindemos por ese papel. ¿Sabes qué? Sí fue complicado el viaje. Porque, pues, no estás en tu cabaza, ¿no? Tienes pedos con tus parejas. O quieres, pues, tener sexo, ¿no? A lo que vamos, o sea. Pero… No estoy extrañando, no estoy extrañando, ¿no? Exacto. Y es complicado porque estás dos meses ahí en una comuna. Sí, o sea, nos volvemos familia nosotros. No les dieron visitas conyugales como para que pudieran… La que tuvo visitas conyugales fue… A mí me vinieron a visitar, muy bonita. A mí no. Sí. A mí no. Sí. A mí no. Fueron meses difíciles. Sé que ya lo hablamos, pero aprovecho este espacio para comentar que a mí no. Pues tenía la duda todavía. Sola con mis guiones. Gracias. Sola con mis dedos. Sí. Sí. O aparatito. O aparatito. Mejor. O aparatito. Vibrador. Vibrador. Se puso muy… ¿Quieren cruzar esa línea? ¿Qué llevaban de compañía para grabar? ¿Cuándo veía tu compañía? ¿Y qué color era la tuya? ¡Ay, qué padre! No es el mezcal. Así somos. Así somos. Hay unos nuevos, no sé si ustedes ya vieron, que no lo he probado, pero muero por probarlo. ¡Qué sugiere! ¡Qué sugiere! ¡Ay, qué sugiere! ¡No, qué sugiere! Gracias a ti, hoy sí desayunamos. ¡Salud por eso! Por el cabo de la verdad que en la producción nos traían la zanahoria y pícama. ¡Salud, los amo! ¿Qué las motivó a querer tanto estar ahí? O sea, ¿por qué realmente querían estar ahí? O sea, ¿por qué hubo un montón? Y cuando me presentaron el proyecto, te lo juro que yo puse un palo de, ¿cómo se llama este palo? Palo santo. Por favor, que me den el proyecto, está bien ch***, me encantó, lo quiero y yo también recé un ch***, la verdad. Hicieron trampa, ¿eh? No se va a dar ayuda divina. Ella estuvo así. Yo no recé. Por eso tres años te trajeron. Por eso te llevaron tres años, ¿eh? Palo santo, entonces palo santo. Palo santo, mi vida. Ay, palo santo es la máxima. La verdad que sí, huele delicioso. Otra vez estamos hablando de... Otra vez vamos a entrar a ese tema, otra vez vamos a juntar... No, pero de verdad, hablando del proyecto. Creo que hay tres cosas que a mí me encantaron de la presentación de Diego, iniciales. Una. Que los valores de la serie se alineaban con los míos. Habla de temas que me interesan, feministas, problemáticas muy diferentes femeninas. Dos. Que la estética que Diego quería era algo que a mí visualmente me gustaba, desde la paleta de colores, la cámara en mano. Como que eso le da un toque un poco más íntimo. Y eso a mí me gusta. Y tres. Que las historias de cada uno de los personajes estaban muy bien construidas. Tenían... Tienen muchas capas. Muchos matices. Tienen... Tienen capas. Parece cebolla. Parece cebolla cada personaje porque te lo juro. El mezcal. Y también antes de empezar a grabar nos hicieron hacer tres cursos. Uno de improvisación, uno de loser body y uno de combate escénico. Combate escénico. Combate escénico es literalmente el combate escénico. Aprender a... Aprender cómo golpear a... O sea, sin golpear a la otra persona pero que sí se vea como... ¿Se puede mostrar eso? O sea, cómo lo hacen. Sí. ¿Se puede un poco el combate escénico? Hagamos combate falso. Sí. Me habías explicado que algo muy importante del... ¿Cómo se llama? Mortal Kombat. Sí, Mortal Kombat. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Van para Domínguez? Nada. ¿Qué? López, López. Perdón. López, López. Y que sea la última vez. Fatality. ¿Con quién me voy a p***ar ahora? Yo, 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 yo. Nunca pensé decir eso. A mí me fue cuatro mujeres. ¿Ahora con quién me voy a romper en los ciclos? Ok, la cachetada sí te la voy a dar. O sea, ¿sí se dan las cachetadas? O sea, te voy a dar la cachetada sobre lo que suave y tú vas a hacer como que fue bien fuerte. Ok. Una, dos, tres. Oye, sí puedo poder p***ar en la... Oye, tres. ¿Qué no es la protección? Todo menos protección. No te quitaste. Álale, va, Coti. Mira, aquí la acción la vas a hacer igual tú y vas a hacer como... Así va. No, hombre, ya me da... Y va a ser como el de... de aquí mis ojos. Ahora yo voy a hacer esto, pero no te voy a dar... ¿Aquí? Sí, bebé. Ah, sin darme. Una, dos, tres. Ahí va. Ahí va. Ahí. ¿Vieron el drama? ¿Vieron cómo la agregué el drama? Tú, el movimiento que vas a hacer es... Me lo salió. ¿Cómo? Ok. ¿Cuál es? Perdón, ¿me lo... ¿Puedes repetir, Lucía? Cuidado, no te respeto. No, y te... Pero esa actuación... Yo voy a hacer esto, ok. No te voy a dar. Entonces, no te... No sé, Tessa dijo algo similar. Una, dos, tres. Bien. Rosa y Guadalupe. Oye, ¿qué onda contigo? Te estaba imitando un bestial que estaba del uno. ¿Qué te pasa a ti? A ti. Métete ya al restaurante. Bien. Bien. Hombre, gracias. Oigan, pues muchas gracias. ¿Algún otro proyectito? ¿Qué más hay? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber otra temporada? ¿Desenfrenadas Universo 2? ¿Desenfrenadas Visita Chiapas? ¿Algo más de Ande Proyecto? Una obra de teatro. Obra de teatro. Se llama Nada. En el Teatro Benito Juárez a partir del 28 de marzo. Perfecto. Bueno, si ya estamos ahí, este año se estrena El Mesero, una película que no sé cuándo se estrena, probablemente a mediados de año. Yo pues tengo mi último EP breve, el segundo volumen, está en todas las plataformas digitales. Ojalá les guste. ¿Coti? Pues yo estoy en una obra en Oaxaca. Sí. ¿Eh? Para los fans de Oaxaca. Pronto ahí estaremos. ¿Calificación a la experiencia? Diez. ¿Cuántas desenfrenadas les daría? Normalmente tendría que individualmente. ¿Cuántas desenfrenadas le dan a la experiencia? Diez desenfrenadas. ¿Diez desenfrenadas? Diez desenfrenadas. Vamos a darle el diez porque hoy aprendí este... On Mortal Kombat. Nos despedimos. Aquí termina esta emisión de Ñamia de Extravaganza. Todos se trata de tener que platicar. Se estén activan, se activan la campanita, compren la merch, todas esas ch*****. Esto costó la experiencia Oaxaca-Polanco. Sí, un poco cara, pero estamos en Polanco. No es que echarles a ustedes nada en cara, ¿eh? Ahorita dividimos la gente ahí. ¿Qué? Todos pidiendo que la hoja le hagan. Pues vamos a repetir. Yo no pedí hojas d'anda. Yo me comí medio nada más. Oigan, y pedimos otra cosa, ¿no? Sí. ¿Dónde está la hoja santa? 12 segundos después. Y aquí están los tacos de otra suelta. Con pasta. ¡Mucho! ¡Yes! ¡Yes! Despecejo como si hubiera metido gol. Sí, ya sé. Es que no estoy tomando mezcal, pobre. ¿Qué tal el ansia que se... ¿Ande? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo mezcal? ¿Cómo?